Hola, soy Josep Soto y hoy vamos a ver Solamente una vez Hoy vamos a ver este bonito tema titulado Solamente una vez de Agustín Lara que es una canción fantástica, un bolero muy conocido seguro que muchos de vosotros ya lo habéis escuchado en diferentes versiones Los Panchos, Luis Miguel, muchísimos cantantes y grupos han hecho este tema y entonces os voy a explicar un poco como tocar la melodía que veréis que es muy sencillo y después veremos el acompañamiento El tema yo lo he puesto en Re mayor, o sea, Do sostenido, Fa, Do sostenido y empezaremos en quinta posición en la guitarra como, digamos, dedo uno en el quinto traste y de hecho el tema empieza así Muy bonita melodía que después ya veréis con el acompañamiento lo bonito que queda Vale, entonces os voy a tocar la melodía y como tendréis sobreimpresionado la tablatura pues podéis ir siguiendo lo que voy haciendo y además escuchando la grabación del acompañamiento empieza en quinta posición y después se va a séptima posición o sea, ya veréis después ya lo iréis viendo o sea, ya veréis, ya veréis, ya veréis, ya veréis Amén. 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 Esta es la melodía de solamente una vez. Habéis escuchado la armonía, el acompañamiento de fondo y habréis observado que hay algunos acordes, algunas tensiones, algunas notas por ahí divertidas y colores un poco diferentes. Este tema se puede armonizar como todos de una forma u otra. La armonía precisamente es algo que se puede enriquecer tanto como uno quiera o simplificar tanto como uno quiera. Este tema, como digo, está en Re y entonces, bueno, el tema, digamos, el esqueleto del tema, el esqueleto armónico, son cuatro acordes, en realidad, Re, la tónica, el segundo grado Mi menor y la dominante, la séptima. Y luego, bueno, hace el paso, digamos, de la dominante del segundo grado, muy típico, el Si séptima. Vale, pero entonces yo he incorporado algunas mejoras, digamos, algunos enriquecimientos, ¿no?, en la armonía. Y así como, por ejemplo, en los temas que están en menor o los acordes menores que ocupan, por ejemplo, más de un compás, ya hablamos de un de una posibilidad, que es la de mover la séptima, ¿eh?, convertir el acorde menor, por ejemplo, en tríada, ¿no?, de momento, y después la tónica pasarla a la séptima mayor. En el caso de Re sería un Do sostenido, luego el Do natural y luego el Si, es decir, mover la séptima que llamamos. Pues, en el caso de los mayores, existe la posibilidad de hacerlo con la quinta, ¿eh?, y entonces observaréis este detalle. Por ejemplo, empieza en Re mayor, luego Re mayor con el La natural, claro, ¿eh?, Re Fa sostenido La, La Do sostenido, y entonces movemos el La y lo hacemos La sostenido. Luego el La sostenido pasa a ser sexta, que es el Si. Y luego ya viene Fa sostenido disminuido. Vale, y entonces aprovecho este paso que estoy haciendo aquí, este cromatismo sobre la tercera cuerda. La La, La sostenido, Si, Do, que sería de Fa sostenido disminuido, luego Do sostenido, luego Re, luego Fa, perdón, Mi, luego Fa sostenido, y luego ya viene Sol, que este Sol, veréis que es un Sol con la quinta mayor, con la quinta más, ¿eh?, una sonoridad muy bonita. A mí me gusta mucho, lo utilizo bastante este acorde. Y luego tenemos como un Mi menor con bajo La, luego Sol menor sexta, que es como sustituto del lado dominante de Re, que es la séptima, ¿eh? Luego Si bemol disminuido, y luego ya vamos a Re. En el Re hacemos este paso, Re, siguiendo la escala de Re, Re, Mi menor, segundo grado, Fa sostenido menor, ¿eh?, tercer grado también menor, y luego la dominante otra vez. Simplemente explicaros esto, que veréis que ahora en la práctica pues queda muy bonito con la melodía, realmente luce mucho la armonía esta, ¿no? Bueno, recordaros que a todos aquellos que os descarguéis partituras, audios, todo el material que tenéis en la descripción de los vídeos, tendréis acceso al sorteo que haremos de esta magnífica guitarra que os presentamos ya en otro vídeo, cuando estuvimos visitando las guitarras camps. Entonces, cuando lleguemos a los 30.000 suscriptores, con lo cual, pues bueno, parece que será pronto, o al menos eso esperamos, pues en ese momento haremos el sorteo de esta magnífica guitarra y alguno de vosotros pues se la podrá llevar, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este es el acompañamiento de Solamente una vez. Habréis visto, bueno, este último acorde es un re sexta, ¿eh? Bueno, entonces, cositas a destacar de esta armonía. Como os he comentado antes, esta manera de mover la quinta, digamos, en los mayores, sobre todo, bueno, en este tema en particular, pues creo que le queda bien y es un recurso que podéis usar. Si no lo queréis hacer, no pasa nada. Ponéis el acorde de Re séptima mayor y ya está, ¿eh? Dura un compás y medio, ¿eh? O sea, un compás más medio del siguiente porque el otro medio es el Fa sostenido disminuido este. Después viene Mi menor, la séptima, vale. Después Fa sostenido, eh? Fa sostenido, si queréis, también Fa sostenido menor, séptima, vale. Y después, este Mi menor que yo tocaba aquí, que no es un, de hecho es un Sol, este Sol, perdón, o la quinta más que yo tocaba aquí, podéis tocar un Sol séptima mayor también, si queréis, o incluso un Mi menor, ¿eh? Vale, y entonces este paso que yo hago aquí, digamos, para no quedarnos, es otro recurso también cuando hay un acorde que ocupa más de un compás, ¿no? Que es seguir los acordes que van, digamos, que se van montando sobre las notas de la escala, ¿no? Re mayor, como he dicho antes, Mi menor, Fa sostenido menor y la dominante. La séptima, para volver otra vez a Re, ¿eh? Bueno, esto, en el final, habréis visto que una vez hago Re, Mi menor, Fa sostenido y la séptima. Y otra vez podemos hacer Fa sostenido menor, es decir, a la inversa, Fa menor, Mi menor y la séptima. También es muy bonito, ¿eh? Podéis usar este paso también. Bueno, entonces, ahora podemos ver, digamos, la versión, digamos, más simplificada de los acordes, ¿eh? Para aquellos que no tengáis ganas de hacer todo esto, o incluso alternarlo, y hacer una vez una forma, una versión y después la otra, ¿no? Mirad, voy a tocarlo con la melodía sobre la melodía y así también lo vemos un poquito mejor. Mirad, voy a tocarlo con la melodía sobre la melodía sobre la melodía sobre la melodía y así también lo vemos un poquito más sacrifices. Mirad, voy a tocarlo con la melodía sobre la melodía sobre la melodía. ¡Gracias! 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 Y ya está. También es muy bonita esta versión. Pero veis que no hay tantos acordes. Simplemente o no hay este paso. Me ha apetecido compartirlo con vosotros este paso porque considero que es interesante y así de paso conocemos una cosa más. Pues ya está. Hasta aquí. Espero que lo hayáis disfrutado, que la toquéis, que la gocéis y gracias por vernos. Hasta muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!